Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo el primer vídeo de la temporada de GP1 Spain en PS4, los test de Mon Melo. Estas eran las condiciones climatológicas y os voy a dejar dos vueltitas rápidas. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Ojo! 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 Se ha salido David. Se ha salido David. Se ha salido de pista. Que mala suerte. Muy mala suerte. Para el piloto. ¡Ojo! Gorka ahora pasa por meta. Haciéndolo vueltas rápidas. Cuando va solo. Sin... Sin aire delante. Con aire limpio. Ahí vemos el coche. Bastante estable. Lo maneja muy bien. Va a ser uno de los pilotos a tener en cuenta. Y ojo que ha parado Chackel. Ha parado Chackel. Y... Todavía no para Gorka. Que siga alargando ese neumático blando al máximo. Chackel pone duro. Y sale por delante de Abel. Una buena noticia para él. Y quien ha perdido tiempo es Lucas. Que creo que está detrás. Bueno, vamos ahí a ver las posiciones. Está Gorka en primera posición con el neumático blando. Que lo sigue aún... Eh... Alargando. Todos han parado también. Menos David. Y... Xavi que está retirado. Y Jason también. Ahí veis los compuestos de neumáticos. Y las sanciones. Vamos a ver. Tiene un stop and go Jason. Que lo habrá cumplido antes de retirarse. Supongo. Abre DRS Abel. Va a intentar alcanzar a Chackel. Que se está yendo un poco. Vamos a ver. Ahora Gorka debe entrar. Ahí está. Entra en box. Puede ir con neumático duro y quizás no parar. Vamos en su parada. A ver si sale delante o detrás. Es muy importante. Ahí se ha rodado más rápido o más lento que los demás. En estos tiempos que se ha mantenido en pista. ¡Pone medios! Medios no creo que le duren hasta el final. Ahí vamos a Chackel. Va a salir muy pegado. No, no. Está delante. Está delante. ¡Ojo! Se tira Abel. ¡Uy! Mucho lag. Mucho lag de Abel. ¡Uy! Se estrellaron. Se han tocado. El lag de Abel. Muy mal. Muy mal. No hubo mucho espacio de estas maneras. Chackel tampoco fue muy generoso. Se podría decir dejando espacio. Pero ahí está el incidente. Un incidente de carrera que para Abel es mortal. Por lo tanto tenemos en la lucha aquí a Jaime y a Lucas. Y delante a Chackel y a Gorka. Un pelín separado entre ellos. Lucas va a intentar adelantar a Jaime. Jaime lleva el neumático medio. ¡Uy! ¡Uy! Ahí ha tenido que frenar. ¡Ojo! Abandona la carrera. Por incidente que no hemos visto de nuevo. Nos está centrando en la pelea de los de arriba que ahora mismo es lo más interesante. Ojo. Ahí vemos a Jaime. Se va a intentar defender del rebufo más RS que tiene ahora Lucas. ¡Buah! ¡Buah! Viene como un avión. ¡Uy! Frena muy tarde Jaime y defiende la posición. ¡Qué bien la ha hecho! ¡Uy! Jaime ahí el coche un poco inestable. Se puede aprovechar de ello Lucas. Se tira al interior. Jaime frena muy tarde. Parece que los dos traccionan igual pero Jaime mantiene la posición. ¡Uy! Se tocan un poco. Muy buenas luchas que están teniendo estos dos pilotos. Y muy importante la limpieza. Ahí les vemos desde la cámara del helicóptero. Abel va quinto. Se recuperó tras el incidente con Chaquel. Sexto va Pabletón. Ahí. Bastante... Normal. Se puede decir sin resaltar mucho. Séptimo David. Se le va mucho al coche en esa curva. Octavo... Jose que va muy atrás. Noveno Kobe. Intentando alcanzar a Jose. Décimo Gabri. Intentando hacer lo mismo. Onceavo Gork. Le saca más de medio circuito. Y... El último Sir Calle. Aquí viene Gorka. Pasa en primera posición. Vuelta 10 de 17. Le quedan 7 vueltas. Que no sabemos si va a aguantar con eso no más. Ojo, ojo. Viene... El avión Lucas. Se tira. Frena... Jaime de nuevo muy tarde. Y vuelve a quedarse detrás. Lucas debe estar sufriendo ahora. Debe estar diciendo... Madre mía. El tiene un neumático más rápido que el mío. Pero... El de Lucas obviamente va a durar más. No sabemos si le durará hasta el final. Siendo un duro. Muy pegados los dos. Luchando. Y se puede beneficiar a Abel. Que creo que va detrás. Ojo, ojo. Se ha salido alguien de pista. No sabemos quién es. Es Ircalle. Por suerte eso es Ircalle. Que estaba ya... Doblado. Ojo, Jaime cubre el interior. Lucas por el exterior. Vamos a ver si puede hacerle la contratrazada. No, se mantiene en paralelo. Jaime cubre muy bien la posición. Van a llegar a la línea de meta. Otra nueva oportunidad para adelantar. Borca vuelve a hacer la vuelta rápida. Ahí les vemos. Lucas, Jaime. Vemos a José noveno. Que está también en lucha. Pero vamos a ver finalmente el adelantado Lucas. En recta. Nos lo hemos perdido. Ojo, Jaime intenta traccionar mejor. No puede. Se le va el coche. Lucas consigue la posición finalmente. Consigue la posición. Jaime debe estar sufriendo ya con esos nomadecos. Ojo. Suena. Suena. Ojo. El. 허� bullying. Repent Leon. Prime. Fantasma. Como perdivene. Además, Gorka primero Se va a acercar a dar la vuelta Número 12 Segundo, Shaquel Le saca bastante De momento Ojo, se están acercando Los dos detrás El tercer y cuarto Se están acercando Al segundo clasificado Que de momento es Shaquel A ver si puede hacer algo Ahí vemos el Mercedes y Shaquel Y de momento Los dos peleando siempre en recta No se pueden adelantar en otro sitio Que bien aguantado Ahí ahora, Lucas Uy, uy, el lag El lag de Jose ahí Uy, se va, se va afuera Se va afuera Se puede beneficiar Kobe Que la ataca Uy, se incorporó peligrosamente a la pista De más a David En la última posición de puntos Onceavo, Gork Doceavos y Calle Que creo que es el último clasificado Efectivamente Ojo, que parece ahora No le pilla al DRS No es capaz de adelantarle A ver el quinto Pabletón sexto Que están muy cerca Pero que tampoco han llegado a encontrarse en toda la carrera Séptimo Gabri Y vamos a dar una vuelta en su coche Completa el circuito Y vamos a dar una vuelta en su coche Y vamos a dar una vuelta en su coche La situación de Gabri en séptima posición En tierra de nadie Y volvemos a los cuatro de cabeza Que siguen luchando Ojo, que están alcanzando a Shaquel Shaquel se está quedando atrás Uy, se le va mucho el coche ahí A Lucas No sabemos si... No, estos ya van hasta el final Supongo con este neumático No es capaz de adelantar No se tira tampoco Ojo, ahí está Así que calle Que se aparta de nuevo Tercera vez O cuarta Que le doblan No sé Y además Jaime es siempre bastante pegado Tiene que estar sufriendo el neumático Uy, 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 Shaquel Shaquel muy cerca Shaquel está sufriendo con el neumático Le va a adelantar Le va a adelantar Allá va Ojo, se mete un doblado en el medio Se puede meter en el medio Uy Sale con neumático blando Efectivamente Uy, no Se tocó, se tocó Se fue por ahí atrás Se ha tocado con ellos Ha molestado bastante Y ahora Jaime se puede beneficiar de ello Uy, intentándose meter ahí dentro Muy poco espacio había ahí Por el exterior ahora Tienen que estar sufriendo ya todos con el neumático Ojo, que parece que ahora Jaime se queda un poquito atrás Y se mete ahí Shaquel por el exterior Brutal Uy, le echa fuera de vista No, Dios, ni un solo espacio Se tocan Y Jaime fuera Jaime fuera Ojo a esto Le va a condicionar a quedarse fuera del podio Pues este incidente Hace que se queden fuera del podio Luca frena y mucho Jaime venía muy empalado con Shaquel en paralelo Y se dieron Y José que está con neumático blando recién puesto Que se puede meter ahí en la lucha Aunque es un doblado La reglamentación dice que puede ir más rápido Ojo, tres en paralelo, no Madre mía Le han pasado como un avión Uy, uy, se tocan Se tocan Primera curva, José Por fuera Se cuela la curva Madre mía Ojo, si va más rápido Sabe que puede adelantarles Pero claro Tiene que ir más rápido que ellos Aquí vamos a ver quinto Que está de momento en tierra de nadie Sexto, Pabletón Igual Van a la misma distancia La carrera de Pabletón un poco aburrida La de Gabri igual Que hay bastante ya espacio entre ellos Octavo, Kobi Que pasa ahora mismo, Gormeta Novena, David Décimo, Gork Un décimo, José Que está ahí metido En la lucha Con los dos Con los dos Que optan al podio Último, Sir Calle Y primero Gorka Que va a entrar en la última vuelta Cuando pasa por el meta La lucha por el podio Aquí sigue estando intensa Por la segunda plaza Los dos tienen de momento Podio asegurado Y José sigue detrás Muy pegados a ellos Uy, se come ahí un poco la curva No ha podido tomarla Seguramente la hayan Amonestado A ver si puede pillar Rebufo Un coche de Lucas Ya que él viene muy fuerte Buah, se lo come Se lo come Por el interior Vamos a ver que hace Vemos el aleón trasero Del Mercedes Por el interior ahí Lo intenta No puede Muy difícil, eh Esta curva para adelantar Uy, uy, uy Se pasa Lucas Le ha pasado José Le ha pasado el doblado José Chaque se sale un poco Le vuelve a pasar Por las banderas azules Obviamente Tendrá que hacer caso Pero puede intervenir En estas últimas curvas Es más Gorka Que se está quedando sin combustible Junto antes de llegar a la meta Bloquea brutalmente Con el medio Ha llegado hasta final de carrera Chaquel ahí Con Lucas Segundo, tercero Van los dos Por el exterior Lucas lo intenta Le hace la contratrazada Muy pegado Se frena Se frena Lo va a intentar de nuevo Pero ahí vemos a Gorka Que va a ganar la carrera Va a ganar la primera carrera De los test Y ahí está Pasa por meta Con trozos de De coche que hay en la pista Y vamos a ver los dos de detrás Ahí vienen los dos Uy, en la última curva En paralelo Chaquel al final Se va a quedar tercero Lucas va a pasar segundo Increíble carrera Ojo y vemos a David Tiene a Gork detrás Están a punto de pasar El noveno y el décimo Ya por meta Son casi los últimos Por pasar Gork venía recortando Bastante por vuelta Ojo David Que parece que tiene problemas Ojo Está muy cerca Está muy cerca Se intenta tirar Uy, se da Se da en la última curva Gork pierde el coche totalmente Uy ¿Qué hace? Uy Va a marcha atrás Va a pasar la meta Marcha atrás Este hombre es una máquina Bueno, así quedó finalmente la clasificación Nos vemos en el siguiente carrera T-Saint-Brain 1, 2, 3 Let's go 2, 3